En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Hola Hola, dígame Buenos días Estoy interesado en el abrigo que vende Sí Quiero información Pues es lo que pone el anuncio y para verlo hay que ir a por suelo de abarcón Es que no tengo Dígame No tengo la noticia, solo tengo el teléfono ¿La tiene? No tengo la información, quisiera que me informaras sobre qué tipo de abrigo para podérmelo poner este invierno Es de mujer Es para mujer, correcto Sí, es de color avellana, cuello y vueltas Sí Sí, digo que ajá Digo cuello y vueltas en mangas de flacán Sí De color beige El interior es de piel de borrego, que es muy bonito De la talla 52 está como nuevo Vale ¿Y cuánto tiene más o menos de largo? ¿De largo? Sí Pues como 10 centímetros por debajo de la rodilla Correcto ¿Está tratado bien? ¿Está usado o ha sido un avión de abrigo? Sí, sí Si usted lo ve No le voy a decir que si lo ve en la tienda o lo ve en casa, pues es lo mismo O sea que no vería ninguna diferencia ¿Y este abrigo lo ha usado alguien en particular? Sí, claro ¿O este abrigo es de un regalo de alguien que se lo ha regalado usted? No, no, ella pensaba que el cuero le gustaba y el cuero no le gustaba Y está No, vamos, que está como nuevo La he utilizado mi mujer exclusivamente Y dígame otra vez qué material lleva Ajá O sea, es abrigo de cuero color avellana Y luego por dentro está revestido de piel con pelo Correcto Espero un momento que voy a decírselo a mi chica Perdón Sí ¿Cuánto quiere usted por este abrigo? Pues el precio es fijo y el precio es de 500 euros Hay que estar a mitad de precio ahora 500 Eso es 500 Podemos hablar para negociar Porque a lo mejor yo a mi mujer se lo puedo regalar Pero 500 no tengo A no ser que haga Una de las mías ¿Qué le parece? Pues piénséselo porque ya le digo que el precio es fijo Son Está 50% 500 ¿No? Eso es, sí Y puede probárselo ella Mi mujer tiene mucho pecho Sí, no hay problema Porque es como yo, es rapera Sí Entonces, ajá ¿Usted cree que le va a quedar bien este abrigo? Sí, qué altura tiene su mujer Mide 1,79 Es del bronze ¡Ajá! Pino Muy bien Pues nada, para verlo Asegúrese a, por ejemplo, la estación de Pozuelo Sí, yo ya le llamaría a usted Que iría Iría con mi Mustang Porque por allí hay gente rara o no No, no, no se quedan mal Muy bien Que como me tenga que llevar la recortada Es que entonces es cuando ya flipo Espera un momento Karol A tu phrase, tu song Kiku Pukul Brunei Abrigo, en Pozuelo Podemos ir a verlo Cuando tú quieras Mira mi vida Yo te lo regalo Y si no tengo dinero Ahí está Ahí está Le llamaré, señor Vale, muy bien Gracias ¡Ajá! ¡Aquí, quí, 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 quí! ¡Aquí, quí, 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 quí! Pues no tengo ni idea Solo sabe mi mujer Vale, bueno, se lo digo Porque vamos a ponérselo ya Posiblemente mañana pasado Pero que le digo el importe ¿De acuerdo? Sí, pero eso ¿Cómo no hables con mi mujer? Es que el contador No, es que le hemos comentado Porque ella dice que el contador Que ya no le han dicho nada de cobrarlo Pero hay que cobrarlo, ¿eh? Hay que cobrar el contador Sí ¿Contador del agua? Sí Sí, bueno, pero eso es un servicio municipal de agua, ¿no? Correcto Bueno, pues ya está La semana pasada estuvieron echando un vistazo Porque parece ser que el contador ya no funcionaba Pero ha sido por deterioro de mal uso Que posiblemente le han dado a ustedes Y esto hay que cambiarlo Entonces ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a ver De mal uso que le he dado yo al contador Pero ¿qué pasa? Que yo me he liado martillazos para el contador Vamos a ver, señor Nosotros No sé si usted se ha llevado El contador Ha hecho usted cualquier chanchullo O le ha dado usted martillazos Como... Yo eso a mí ni me importa Ni quiero saberlo Bueno, entonces ¿Por qué dice usted que es el mal uso? Pues porque los contadores No se rompen así como así, señor Bueno, oiga No me toquen a mí los co... ¿Cómo que me quiere decir usted a mí? Eh, del mal uso Ese contador lleva ahí 80 años Y yo no he tocado al contador ahí para nada O sea que No me vengan a mí a mí con Mal usos ni... Ni hostias Co... Eso será porque sea viejo y sea jodido Pero vamos a ver, señor No sea usted cabezón Vamos a ver Es que... No, cabezón usted No, es que... ¿Qué quiere decir a mí del mal uso? ¿Qué es empresa? Que yo juego a la petanca con él Eso se habrá roto por cualquier motivo No, no venga a mí usted con el mal uso Es que tengo que pagar a otro contador Por eso ya... Ya bajaré yo ahí a... A donde tenga que bajar Pues baje usted donde quiera Baje usted donde quiera Es que son ustedes la... Son ustedes siempre los mismos Y que resulta que se ha roto el contador ¿Pero pero usted de qué va? ¿Usted cree que... Me viene un ministerio diciendo que son siempre los mismos? Con los co... Con los co... Sí, señor Sí, señor Los co... Usted trabaja en un sitio público Y lo que tiene que hacer es tener educación Y usted lo que tiene que hacer como... Ey, usted denme el nombre que le voy a denunciar ahora mismo Pues denúncieme Y ya está Sí, señor Con las denuncias y con los acojones ¿Pero cómo que acojones? Usted lo que tiene que hacer es llamar a usted con respeto Y usted lo que tiene que... Bueno, pues usted pague... Pague el contador del agua si quiere agua... Yo no pago nada Pues se la corto ahora mismo ¿Pero qué co... Me viene usted aquí llamando con una soberbia? Que usted es un... Un funcionario público Y usted me está también con respeto Ey, dígame usted ahora mismo cómo se llama, hombre Señor Parrondo Sánchez Que estoy hartado de tanta gentuza Me cago en... Oiga, esto usted me lo he dicho a la cara y le pateo los co... ¿Cómo? La gentuza será su padre Me cago en la... Que lo parió ¿Pero qué usted me llama Mr. Gentuza, cabrón? ¿Pero usted qué se ha pensado? Me viene a mí usted que dice malucia del contador Vale, esta... Mierda ¡Oiga! Ya va, la otra vez ¿Sí? Sí, cuélgame el teléfono Sí, señor, le cuelgo porque no estoy en una mierda de educación Le cuelgo Me voy a ver la cara con usted, ¿eh? Me voy a ver las caras Pues sí, cuando usted quiera Pero ya está Y le voy a meter con el contador en la cabeza Eso... Mira, que no tengo tiempo a la... Le paso de tal manera con el ayuntamiento Y haga la reclamación Gustavo Sí ¿Qué es una broma de Isidro Montalvo, de la Cadena Vial? Pero que cabrón ¿Cómo has caído, tío? Pues cómo no voy a caer Me cago en la... ¿Cómo estás, Gustavo? Pues aquí cabreado Gustavo, soy Isidro Montalvo, de Cadena Vial Atrévete, ¿cómo estás? Pues aquí estoy, trabajando bien Bajando para pagar el contador Bueno, Gustavo, que te lo monemos en estos días en un contador Vale, vale Venga, un abrazo muy grande a los dos Venga, hasta luego Venga, hasta luego Chao Chao Atrévete Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Sí, dígame Muy buenos días Quisiera hablar con el señor Don Israel Sí, está hablando con usted Con Israel Hola, muy buenos días, señor Israel Mire, me voy a presentar Soy el responsable de la cadena de hoteles Vamos a ver Ustedes estuvieron en el hotel el día 15, ¿verdad? Sí Vamos a ver Es que nos han pasado unas imágenes que tenemos Del control interior de seguridad Donde ustedes estaban en un jacuzzi Y hemos tenido una avería Y ha sido ocasionada porque se han encontrado unos bañadores Y no sé si usted me podría decir algo de esto No tengo ni idea No tengo ni idea de lo que usted me está diciendo Sí, pues la idea es que el bañador No tengo ni idea Discúpenme Ni sé de lo que ocurre, ni lo que ha pasado Ni nada Y estoy ahora mismo que no puedo atenderle Así que si usted me llama a las 3 y media, a las 4 Podríamos hablar más tranquilo Sí, pero bueno Yo simplemente le estoy diciendo que Le voy a retener un minuto y medio como máximo Para que me diga usted si me podría usted dar una explicación a esto Entonces yo le estoy diciendo que Bueno, si usted no me puede llamar a las 4 de la tarde Pues yo no puedo hacer otra cosa Sí, pero ¿Quién está interesado en llamar a mí y hablar conmigo? Correcto Estoy interesado Y yo no puedo hablar con usted Estoy interesado, señor Porque usted ¿Sí? Aparte de usted de maleducado y de cortarme el teléfono ¿Me podría escuchar, por favor? Es que no lo puedo escuchar yo ahora mismo porque estoy hablando En cuanto yo termine A ver si yo lo llamo a usted y hablamos tranquilamente ¿Entiéndame usted? No, yo es que a usted no lo entiendo porque usted ha estropeado un jacuzzi durante un tiempo en un hotel Por culpa de que usted se quitó el bañador delante de su señora ¿Pero usted cómo estaba diciendo? ¿Pero qué se basa usted? ¿Usted me avisa a mí? Sí, eso está grabado en una cámara que como usted no me dé una solución Vamos a vernos en juicio Vale, vale Porque es usted un impresentable A mí no me diga usted impresentable Usted es un impresentable Hombre, usted me ha estropeado a mí un jacuzzi de un hotel, señor No, yo no le estoy insultando No, yo no le estoy insultando Simplemente le digo que usted ha ocasionado Señor, no me cuelgue ¿Le llamamos otra vez? Sí, dígame El señor Israel Sí, el señor Israel Bien, le intento llamar, le intento que me cuelgue usted No, le intento no, que es que le voy a decir una cosa No te das c*** de llamarme más, ¿vale? No me llames más Disculpenme un segundito porque le voy a decir una cosa, señor Israel Claro, vale No, don Israel no, me llames Israel Bueno, pues le voy a llamar Israel y te voy a llamar de tú y te voy a decir solamente cuatro cosas antes de que me cuelgues el teléfono porque eres un cobarde. Bueno, pues yo me voy a ganar tu c*** madre. Vale, pues yo te voy a decir una cosa. Ah, y te vas al carajo y no me llames más. Escúchame un momento. Y voy a ir a por ti, ¿eh? Escúchame un momento, cobarde, no me cuelgues el teléfono. Yo te voy a dejar escuchar, yo te tengo que escuchar a ti. Escúchame un momento, si tienes lo que tienes que tener... Porque eres un mierda, tío. Pero ¿por qué no nos vemos en Sevilla? A ver si lo vemos, hombre. Pero si es lo que te estoy llamando para citarte. Te voy a buscar y te voy a dar la vertigre. Escúchame, es que te voy a buscar yo. Venga. Escúchame un momentito, cobarde, escúchame. ¿En dónde quedamos, sinvergüenza? Escúchame, dime dónde podemos quedar en Sevilla, pero ahora mismo que te voy a meter dos puñetazos... No, 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 vamos a ir a la p*** precisamente y te voy a partir la cara. Que me vas a partir tú a mí la cara, no tienes... Te voy a partir la cara, sorprendido. No tienes lo que tienes que tener, Mavis. No tienes c*** para. Que si tengo c***... Mira, escúchame un momentito, me has jodido un jacuzzi con la mierda de los bañadores que lo quitaste. Tú me vas a caer, tú me vas a comer toda la p*** entera. Escúchame un momentito, desgraciado, escúchame. Yo no te partío nada. Pero escúchame un momentito. Sinvergüenza, es un sinvergüenza. Pero escúchame, desgraciado, escúchame. No te tengo que escuchar, ángel. Eres un cobarde. Cobarde, cobarde eres tú y tu p*** madre. Dime dónde estás que te voy a meter. A mí no te voy a ir a cobrar, sinvergüenza. Dime dónde estás. Escúchame, Tito, si vemos que no me lo coge ahora, lo que hacemos ya es que tú le llames y le dices... Oye, coge el teléfono que es una broma. Se escapa de ahí pa' ya, eh. ¿Qué tal? Le he dicho que nada, que cogiera el teléfono, que era una broma y no se lo creía. Vamos a llamarle a ver. Es un hombre, una broma. Sí, dígame. Señor Israel. Le estoy esperando, le estoy esperando, pero aquí en medio. ¿En medio de qué? ¿Cómo estás Israel? Estamos a punto de llegar al hotel, ¿no? Escúchame. Estamos a punto de llegar al hotel. Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial, que de parte de tu mujer te estamos gastando esta broma simpática, eh. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy grande y que sepas que tu mujer ha tenido este detalle tan especial, que no creo que lo olvides en mucho tiempo. Venga, gracias. Un besote muy grande a los dos. Venga, un besito. Venga, un besote grande a los dos. Gracias, Javi. Chao. Con Javier Cárdenas.